Y bueno gente antes de comenzar con el video esta es la nueva plataforma en la cual vamos a estar haciendo nuestros directos todos los días y para estrenar vamos a estar haciendo un sorteo de 3 pases de batalla de Farlight 84 ahora mismo es muy posible que esté en directo así que vayan a preguntar sobre el sorteo mañana voy a subir un videito explicando todo sobre el sorteo aquí en Youtube pero ahora mismo estoy en directo y si me van a preguntar les respondo y les digo cuáles son los requisitos para participar así que van a tener el link aquí abajo en la descripción y nos vemos, chao chao ¿Qué es lo que hay gente de Youtube? Bienvenidos con un nuevo video para mi canal y bueno gente esta vez estamos con un nuevo videito de Farlight 84 en el cual les voy a estar enseñando lo que es la resolución estirada y bueno no les había traído el video porque yo no estaba hasta ahora usando resolución estirada ¿Qué pasa? Que ayer me la puse y la verdad es que está muy 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 buena es una resolución estirada que le están usando literalmente todos los pros y es porque es realmente buena realmente se logra apreciar bastante más amplio lo que es el juego y también nosotros que vinimos de Creative Destruction solemos tener algo ajustada a la pantalla yo jugaba con pantalla estirada y la verdad que me iba bastante bien así que nada no me enrollo mucho vamos a enseñarle a cómo estirar la pantalla bueno creo que esto está grabando ¿no? si gente recuerden de seguirme en Kik estamos sorteando tres pases de batallas ¿eh? así que nada bueno vamos al escritorio a ver cómo voy al escritorio vale aquí tenemos el escritorio básicamente nos vamos al panel de control de Nvidia no se preocupen si no tienen una tarjeta gráfica de Nvidia también les voy a enseñar aunque va a ser un poco más raro ahora que lo veo pero también les voy a enseñar a cómo configurarlo muy bien básicamente aquí nos salen lo que son todas nuestras resoluciones ¿qué pasa? si ustedes no la tienen aquí yo por defecto la tenía aquí si no tienen esta resolución que la que usamos es la 1440x1080 no pasa nada ustedes se van a personalizar y aquí la pueden poner ustedes mismos por defecto se van a cualquiera de esas y le van a crear una resolución personalizada ¿qué pasa? en mi caso ya yo la tenía por default aquí en este apartado de PC entonces me vengo acá la puse y puse los hercios a los que va mi monitor aquí nada más vale ¿qué pasa? aquí la pantalla se le va a quedar con unos bordes porque todavía no la tienen del todo por así decirlo estirada ¿no? ¿qué vale? no tenemos que ir a ajustar esto no lo sabía yo esto me lo dijo Chris Gamer ayer en el directo porque yo no la estaba usando entonces no vamos a juntar el tamaño de la posición del escritorio le doy a no aquí esto no le va a salir a ustedes me sale a mí porque yo intenté personalizarla una vez que ya pusieron la resolución y tengan los bordes a los lados se van a ajustar el tamaño y la posición del escritorio y aquí le dan a pantalla completa esto lo que va a hacer es que nos va a estirar la pantalla y la vamos a tener totalmente estirada en lo que es el monitor completo obviamente si ustedes tienen un monitor 1080p que es lo más normal por así decirlo ahí le va a quedar perfecta entonces para la gente que no tenga envidia lo normal sería lo típico ¿no? configuración de pantalla y creo que aquí directamente puedes configurar lo que es la pantalla también hay configuración de pantalla avanzada donde la puedes poner tú directamente mostrar propiedades pero bueno aquí directamente te salen lo que son todas tus resoluciones disponibles y aquí la colocas como pueden ver a mí me salen por aquí 1800 pero básicamente si tienen envidia o tienen AMD la pueden colocar directamente desde el panel del controlador es básicamente cambiar la resolución y luego ajustar los bordes así que nada gente eso ha sido todo espero que les haya gustado ahí les enseñé como lo cambié yo ¿no? por así decirlo espero que les haya gustado el video si ha sido así regálame tu like recuerden que estamos en directo ahora mismo y lo voy a dejar con esta partidita que jugamos creo que fue en el servidor de Brasil que el servidor está muy bueno y nada espero que les guste el video y nos vemos en la próxima chao chao con cochinada Wolf yo creo que lo carreo loco normal yo caigo en esto yo caigo en esto yo caigo en esto me estoy yendo a ayudar tengo más gente aquí ¿eh? dos marcos muerto de este güeyo me voy a dar y mirar por otro tengo otra mirar por otro una guardia pero me empiezo a apuntar a otro por aquí me imagino que nos pareguen con Shao aquí y va a ser loco estamos jugando ahorita nos vemos que el se me toca si se me pasa o lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo otro atrás ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Mate al detrás! ¿Lo viste? ¡Eso! Mата de hiciste Fue donde lo ponen de eso Cúrate el escudo Tiene, dues, 3, 2, 1 Salta el otro Por el otro me cae ¡Uy! ¡Cましょう! ¡ Recognito! Un salvaje Para los del frente, no? ¿Hay una otra? Está bien todavía, ¿no? En el agua. Y solo propulsiones. Me encanta todavía hacer discursos. Cuidado, que uno te va a rodear por aquí. No, no. No, no. A ver, la pudieron haber matado porque estaba muy jodido. Si, estaba sanguchito ese, güey. Si. Estoy yendo para el otro lado, güey. Hola. Voy a cambiar el fluxo. Ustedes lo tiran al frente. A ver si tengo tiro. Tengo tiro, ¿no? Uno, noventa. Noventa otro. Muerto uno. Muerto otro. Noventa este. Muerto. Faltan los de allá más, los de allá están muy low. Bueno, falta uno que tiene que estar por algar un Ember. Vale. Ahí está el Ember. Ahí está el Ember. Ahí está el Ember. A ver si llega. ¡Mamá huevo! No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo, eh. Ojo callado. Desde aquí es limpiado. Lo que acabo de fallar. Lo que acabo, nadie vio eso. No te creo. 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 ¿Lo mataste? Otro. El otro. El otro. Le pegué uno. Están aquí. Péguile. 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 No se enoje. No se enoje. No se enoje. Asistencia. Asistencia. Así nos vamos a dar en Brasil. weón. Ahí tiene que carriar. Es sopa de maca con una delicia. A ver. Ya. Luego de esta vamos para Brasil. Juliano. Atento a lo que es jugar en Brasil. Tiene sentido. Tenemos que buscar a alguien que pueda en ese servidor. Siempre. Acá. Vamos. Acá. 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 Escuché. Va. Eres un tronco. Oye, weón. Qué ciego. Lo atropeo. Lo atropeo. Sí. ¿Era que es una panta o no? Panta. Sí. Se hizo invisible. El skin que no tienes. Lo atropeo. Eso es. Lo atropeo. El skin que quiero. Friends. Once plenty.